Esta es otra vecina que también desea no ser identificada y también respetamos su derecho al anonimato, aunque ya conservamos los datos de todas las personas que nos envían. Y esto tiene que ver con el tema de la servidumbre a un condominio. Y el caso que nos plantean ellas es un caso bien interesante, no nos habría llegado un caso similar. Ella nos indica que es propietaria, hay un apartamento cuyo propietario es una sucesión, una sucesión conformada por la cónyuge y los hijos de una persona que falleció hace poco. Y que cuando ese apartamento se compró o tenía adjudicado un puesto de estacionamiento muy amplio con capacidad para dos vehículos y que está contiguo a una pared, que es una pared común, con acceso a un cuarto que es también propiedad del condominio. Por razones de seguridad, el dueño de este puesto de estacionamiento decidió cercar, poner rejas en ese puesto de estacionamiento para evitar que las personas que fuesen a ese espacio que es común, que en ese primer momento no tenía uso, no le causaran daños a su vehículo o no pudieran esconderse en ese lugar para cometer fechorías. Y en esa oportunidad cuando cerró el acceso a su puesto de estacionamiento, le entregó la llave a la gente del condominio y que usualmente la utilizaban como depósito de cosas de poco valor. Posteriormente, esta junta de condominio le cambia el uso a ese cuarto y aparentemente se le adjudicó a una persona como maletero, una suerte de maletero. Ellos no vivieron en ese inmueble por un buen tiempo y al llegar nuevamente al inmueble se dan cuenta de que esa persona que tiene el uso de ese maletero o ese espacio común no es un habitante del edificio, que de alguna manera lo que ha colocado son algunas herramientas y elementos para su propio trabajo y además entendieron que le hicieron el cambio de uso de este puesto y que ya en este momento se tiene como una suerte de negocio de esa persona que tiene ese maletero o ese depósito. Entonces el tema está qué hacer. ¿Qué hacer? Porque fíjate que hay un gran conflicto. Hay un puesto de estacionamiento que le corresponde al propietario y que también debe cuidar y debe reservar, pero esas rejas que coloca alrededor impiden el paso para un lugar común que sería ese maletero o ese cuarto que le pertenece al condominio. Ella está muy preocupada porque ellos tienen interés en vender su propiedad y por supuesto ese puesto de estacionamiento que le corresponde y quisieran sanear y resolver ese tema antes de venderlo. Entonces tienen la opción o bien de quitar las rejas alrededor de su puesto de estacionamiento que sería una alternativa. La otra es establecer una servidumbre de paso para ese puesto común, ese lugar común y dejarlo como una limitación legal a la propiedad. Y la gente de la Junta de Condominio pues le ha propuesto que corra las rejas de manera que pueda dejar el paso a esa propiedad. O sea, esto es un problema de diseño del edificio. Quien realmente hizo esto pues no tomó en consideración que justamente a través de ese estacionamiento se llega a este espacio común y por supuesto el propietario dio resolución a un tema, cercó el puesto de estacionamiento para resolver un tema adicional. Hay algunas cosas que a mí me gustaría saber. Por ejemplo, si en el documento del condominio se prevé y permitía o se permitía el cierre de los puestos de estacionamiento. Al principio no es lo común que nosotros veamos una suerte de rejas en cada uno de los puestos, pero son situaciones puntuales que decisiones que toma un propietario al ver que el tema de seguridad no le es resuelto por el condominio y eso lo entendemos nosotros muy bien. Pero si vamos a hablar de temas legales porque se va a vender una propiedad, yo primero revisaría si yo tengo autorización para realizar ese cierre de estacionamiento. En primer lugar. En segundo lugar, ver el plan B. El plan B es limitar el rejado y restarle, establecerle como una servidumbre de paso porque yo le estaría quitando parte de ese disfrute que tengo de ese puesto de estacionamiento para poder dar acceso a esa área común que se encuentra en la parte detrás. Entonces yo le haría una servidumbre de paso a ese puesto y limitaría. Ya no, a lo mejor no me van a quedar tan cómodos dos puestos de estacionamiento. Y le restaríamos a la persona que va a comprar esos dos puestos que también le genera y le agregan valor a ese inmueble. La solución viene más dada por el sentido común que cualquier otra cosa. Nosotros estamos hablando en este caso de una servidumbre que es una limitación legal a la propiedad predial que puede tener por objeto la utilidad privada o la utilidad pública. O sea, la utilidad privada, por ejemplo, perdón, la utilidad pública porque le va a servir o esa servidumbre va a ser establecida para que las personas puedan pasar hasta este espacio que es un espacio común y es como un derecho de paso. Es un derecho de paso que se estaría estableciendo en este caso. Y estaríamos hablando de una servidumbre que tiene por objeto una utilidad privada y que esas servidumbres se rigen por las disposiciones que establece el Código Civil previstas entre el artículo 647 y siguientes. Allí hay toda la regulación de lo que significa lo que es una servidumbre. Vale la pena que los vecinos que están interesados en esto revisen si estas alternativas que ustedes van a establecer de permitirle la entrada o el paso por su propiedad, porque el uso del estacionamiento de su propiedad. Y también ver bajo qué circunstancias está dado este estacionamiento. Porque fíjense que cuando nosotros vemos qué cosas son comunes, cuáles son las cosas comunes, nosotros observamos en el artículo que habla de las cosas comunes, dicen que la totalidad del terreno que sirve para la obtención del permiso de construcción, o sea, todo el terreno es un área común. Y que lo que yo tengo acceso entonces, porque no me lo puedo llevar, no lo puedo sacar, es el uso exclusivo del estacionamiento. Se le atribuye el uso exclusivo de un puesto que tiene medidas y linderos. Cuando yo vendo eso yo no me puedo llevar al estacionamiento, pero ese uso exclusivo, ese espacio que me pertenece, que es un anexo de mi casa, yo tengo que respetarlo. Entonces yo tendría que pensar la posibilidad o bien de darles un acceso a ese cuarto, a esa habitación común, como un derecho de paso, construir esa servidumbre en los documentos que venda adicionalmente, ver el ejercicio de por qué no ver cómo queda esa reja si yo quiero conservar también la privacidad de ese puesto de estacionamiento, o evaluar la posibilidad de quitar el cercado si ya el condominio ofrece unas mayores condiciones de seguridad. Esto lo estamos diciendo a nivel de orientación, porque no hemos visto el puesto de estacionamiento, no hemos visto el lugar, no hemos visto el documento del condominio ni los reglamentos internos, ni siquiera si existe un uso de estacionamiento que haya sido regulado de alguna manera. Si no, es una orientación para explicarle que pudiera vender el inmueble con esa servidumbre, ese uso, o si no, resolver estos temas de alguna manera. A lo mejor los abogados más ortodoxos se irían por otra vía de impedir el paso para allá porque su documento es su propiedad, pero también hay que tomar en consideración que ese espacio que usted cuando compró ya existía, esa habitación, no lo puede limitar porque es un área común. Entonces, buscar un centro, una solución en el medio sería lo ideal para poder resolver este tema. Pero para poder hacerlo con propiedad y poder transmitir esa propiedad, la propiedad de ese inmueble en forma adecuada, tenemos que revisar los documentos. Revise ese documento del condominio, revise el reglamento y a partir de lo que dispongan acerca de los puestos de estacionamiento y ese cuarto común que ahorita se utiliza como una habitación de depósito o no sé si lo tienen alquilado en beneficio del condominio, poder saber cuál es el tratamiento que debe dársele y poder actuar en consecuencia porque hay que tomar decisiones rápidas al respecto. Bueno, esperamos que esta orientación pueda darle luces a la vecina que en forma anónima escribe a micondominio.com si alguno de estos casos, de estas ideas, porque realmente son ideas, no quedaron muy claros, si a lo mejor ir hasta el articulado que establece las limitaciones legales a la propiedad prevista en el Código Civil no dan alguna solución a su caso, estamos dispuestos también a la orden para atender su casa en forma personalizada y privada porque también contamos con un servicio de asesoría privado. No todo el servicio se maneja por esta vía, nosotros también tenemos abogados que pueden atender su caso de manera privada, con revisión a la documentación, con revisión de los reglamentos que pueda tener el condominio, el estudio del condominio y elaborar un dictamen que pudiera ser de alguna manera influenciar, porque no es vinculante, pero sí pudiera influenciar una sana decisión con la Junta del Condominio y a lo mejor una intermediación, también ese servicio puede incluir una intermediación con la comunidad de copriotarios de ese condominio.